La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en Lima con el rey de Jordania, Abdullah Bin al-Hussein, en el marco de la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y países árabes. Cristina se reunió con el jefe de Estado jordano en la sede del Ministerio de Cultura de la capital peruana y ambos destacaron el alto nivel alcanzado en la relación bilateral jordano-argentina y repasaron la agenda regional e internacional. El encuentro se desarrolló poco antes del regreso de la presidenta a Buenos Aires y en su transcurso, el rey de Jordania solicitó a Cristina interceder en la concreción de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y su país. Por otro lado, Abdullah Bin al-Hussein valoró el alto grado de desarrollo argentino en materia nuclear, espacial y agrícola, subrayando las posibilidades de la cooperación sur-sur en dichos ámbitos para Jordania y los países árabes. Los mandatarios se refirieron a la situación en Siria, coincidiendo en la necesidad de poner fin a la violencia y en el rechazo a la intervención extranjera en el conflicto interno de ese país.